Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar Marinero, Marinero, haz en tu barca un altar Marinero, Marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, Marinero, haz en tu barca un altar Marinero, Marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, dejen el llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra y se entristece el amar Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad